¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Serán druidas asumiendo la forma de un imponente oso, con su pellejo grueso tocado por la fuerza de Urshol. Crueles e impasibles cazadores de demonios, movidos por las fuerzas viles y el dolor causado a su rival. Esquivos monjes maestros cerveceros, usando su conocimiento de los brebajes para aplazar el daño producido. Relucientes paladines tocados por la luz y con absoluta confianza en su fe y voluntad de justicia. Oscuros caballeros de la muerte, corrompidos por el poder de la plaga y sus lunas de la muerte. O valientes y duros guerreros, forjados en batalla para ignorar el dolor, valerse de su ira, para así salir herosos de las más enrevesadas contiendas. El tanque es la función encargada de la protección del grupo, de mitigar el daño entrante porque tú eres quien tiene los instrumentos para ello y quien ha de marcar las pautas de batalla conociendo las fortalezas y debilidades de tu equipo. ¿Piensas que esta es la función adecuada para ti pero no sabes qué clase se adaptaría mejor a tu forma de juego? Sin duda, esta es tu guía. Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Me he currado la entrada, ¿eh? Bueno, pues nada, simplemente os venía a presentar aquí una pequeña introducción a los diferentes tanques según la situación que tienen ahora mismo en Legion y de sacar que esto no es una guía en absoluto de cada una de las clases o especializaciones, sino que simplemente es una visión general de cada una de ellas, cuáles serían las características fundamentales para ver, pues, cuál os puede gustar mejor, si os decidís probar una u otra y tal, ¿vale? Así que, pues nada, sin entretenerme más, vamos a empezar con la guía. ¡Hasta luego! El protector de la naturaleza tomará la forma del robusto oso para resguardar a sus aliados en el daño enemigo. Con un arsenal de variadas mitigaciones y con una abultada salud, el druida guardián deberá rentabilizar el uso de la ira como recurso y las variadas formas de su regeneración. Habilidades como destrozar o talentos como frenesí sangriento, guardián galáctico o el rediseñado pelaje erizado nos ayudarán a ello. Para mitigar, dispondremos de habilidades tales como piel de corteza, de sobra conocida, así como instintos de supervivencia, sometidos a dos cargas. Se han introducido cuera cero y marca de un sol. Cuera cero tendrá un coste de ira y supondrá un incremento de la armadura. Entre tanto marca de un sol, será una mitigación de daño mágico con coste de ira. Podremos elegir también para mitigar talentos como el conocido pulverizar, la encarnación guardián de un sol, que si bien es un cede de daño, se puede entender que indirectamente es mitigación. Por otra parte, dispondremos una línea entera que podrá o bien potenciar nuestras habilidades mitigadoras como guardián de lune y supervivencia del más fuerte, o bien incluir una pasiva que minorará el daño por autoataque, cerador de la tierra. A su vez también, desgarrar y romper talento de nivel 100 nos ayudará con la mitigación. Más bien, la situación en la que se encuentra el duro guardián se asemeja más a la del guerrero. Mucho se ha reducido su capacidad de autosanación, ya que solamente dispondremos de una muy limitada regeneración frenética y si se escoge el donde será, por afinidad con restauración o el rayo lunar. Estas notas hacen cambiar la perspectiva de tanqueo, pasando de una postura más reactiva a la exigida proactividad por la situación. La no disposición de flagelo por afinidad feral pueden hacer la rotación muy limitada, menos fluida, con periodos sin tener nada que pulsar. A pesar de todo, es un tanque muy fiable, con mucha capacidad para suavizar el daño asumido y hacerlo progresivo, de tal forma que para los healers esto será una razón a tener en cuenta. A pesar de todo, es un tanqueo, con mucha capacidad para suavizar el daño asumido y hacerlo progresivo. El nuevo y agresivo tanque para la expansión de Legion se valdrá del dolor generado a sus contrincantes, para ejecutar sus habilidades. Tiene gran cantidad de arsenal de habilidades para mitigar daño, tales como los pinchos demoníacos, resguardo potenciado, nueva habilidad para mitigación de daño mágico, la marca ardiente y metamorfosis. Deberá prestar gran atención a la generación y consumo de los trozos de alma a través de sus habilidades de daño. Así, cortar será una habilidad espameable que tendrá probabilidad de soltar un trozo de alma. Fractura es un talento, que nos garantizará dos trozos de alma. Y Soul Carver, la habilidad del arma artefacto, nos garantiza dos trozos al inicio y otros tres que se generarán a ritmo de uno por segundo. Imprescindible resulta conocer la habilidad Rajar Arma, que nos sanará de forma directa y atraerá todos los trozos de alma que se encuentren en un radio de 20 metros. A su vez, la potenciación del daño de fuego es imprescindible, puesto que por el arma artefacto nos sanaremos un 15% de todo el daño realizado. Con el desarrollo del alfa, vemos como las mecánicas y opciones se van manifestando en un inicio llamativamente sencilla especialización, pudiendo usar los trozos de alma como instrumento de daño en caso de no requerirse nación, o también optar como un escudo de absorción. Un tanque menos constante en la entrada de daño, que podrá en ocasiones asustar a los giles si se retrasa en la generación de estos trozos de alma. Pero sin duda pueden estar tranquilos, dada la extraordinaria capacidad para reponerse. Ni que decir tiene que la movilidad es asombrosa. Ni que decir tiene que la movilidad es asombrosa. Ni que decir tiene que la movilidad es asombrosa. Ni que decir tiene que la movilidad es asombrosa. Ni que decir tiene que la movilidad es asombrosa. Ni que decir tiene que la movilidad es asombrosa. El monje se ha convertido en el tanque más ágil y evasivo de la expansión, y la esquiva será la base de su sistema de mitigación. No obstante, sigue estando presente el aplazar como habilidad pasiva y los brebajes de piel de hierro y purificador delimitarán cómo afrontaremos el daño aplazado. Será incrementando la cantidad que aplacemos o eliminándola respectivamente. Los brebajes seguirán un sistema de cargas compartidas. Dispondremos de habilidades de sobra conocidas como palma del tigre o embate con barril para reducir los tiempos de recarga de nuestros brebajes. Y la nueva, golpe oscuro, para economizar el coste de energía, recurso que será imprescindible manejar fluidamente, ya que será el único del que dispongamos dada la eliminación del chi. En función del porcentaje de salud, tendremos también la probabilidad de generar esferas de sanación que nos ayudarán para recuperar salud. Como cede este largo plazo, dispondremos del brebaje reconstituyente y la meditación zen, claro está. Un tanque con gran movilidad y capacidad para suavizar y hacer muy progresivo el daño entrante. Ante situaciones límite en las que no dispondremos de CDS, sus posibilidades de autosanación dependerán de la aleatoriedad de las orbes de sanación. Ante situaciones límite en las orbes de sanación, Ante situaciones límite en las orbes de sanación. Ante situaciones límite en las orbes de sanación. Ante situaciones límite en las orbes de sanación. El defensor de los inocentes por antonomasia, ferviente creyente en la luz y en la fe como señal y justificación de la batalla en su más noble vertiente, el paladín protección desentrañará el poder de veraguardia para sobrevivir a la legión ardiente. Como un infranqueable muro de luz, el paladín se sirve de habilidades como las conocidas Escudo Divino, Defensor Candente, Guardián de los Antiguos Reyes o Imposición de Manos como instrumentos de mitigación de daño y de restauración de salud en último recurso. Dentro de su rotación se incluirá la trilogía Escudo del Vengador, Escudo del Honrado, Luz del Protector, de cuya sinergia se deberá aprovechar para mantener el combate sin necesidad de sus mitigaciones más costosas. No podemos olvidar sus bendiciones como instrumento que servirán tanto a él como a sus aliados en combate, así como el nuevo recurso para su especialización que es Cólera Vengativa, del cual sin duda encontrará buen lugar para los enfrentamientos. Un tanque completo con capacidad tanto mitigadora como reactiva ante situaciones de dificultad de sanación será la delicia de los sanadores. Menos móvil que otros como el druida o por supuesto el monje o cazador de demonios, no será tan estético como el Caballero de la Muerte. Música 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 M trásziendo el poder rúnico y sus runos de la muerte, el Caballero de la Muerte deberá manejar sus contiendas en base a su poder y resistencia de no muerto. Con la mecánica de generar cargas de escudo óseo con su rasga médulas y garantizar la presencia de su escudo de sangre gracias a su maestría y el golpe letal, el Caballero de la Muerte es un muro infranqueable a la que se tendrá que sumar su habilidad para incrementar la efectividad de las sanaciones y su salud con habilidades como sangre vampírica o talentos como gusanos de sangre, traspaso de runa, purgatorio, voluntad de la necrópolis y baluarte fétido, así como espejo de sangre y bestia de sangre. No nos podemos olvidar de mitigaciones como arma de runa danzante o caparazón antimagia, siendo este último potencialmente mejorable a través de barrera antimagia. Por otro lado, también dispondrá de controles de masa como orden oscura, atracción letal, abrazo de sanguíneo y el efecto secundario de golpe sangriento. Desde luego, opciones hay donde elegir para garantizar la victoria, sin embargo, será la clase menos móvil de entre todos los tanques. ¡Gracias! 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 Podríamos decir que el guerrero protección representa la esencia de la función de tanque. Centrado completamente en la mitigación, el guerrero encarna la resistencia e idea del tanqueo con su habilidad Ignorar Dolor, a través de la cual reducirá el daño entrante en un 90% en función de su salud y sea cual sea la fuente. La generación de ira en combate será la base de su mecánica, a través de embate con escudo y remancha conseguiremos el recurso suficiente para ejecutar nuestro bloquear con escudo y el ya mentado Ignorar Dolor. El ataque de Bastard será imprescindible para poder tener más frecuentemente embate con escudo, garantizando así una rotación más fluida. No podemos dejar de lado habilidades como reflejo de hechizos, grito desmoralizador, muro de escudo y última carga, así como grito de batalla o ira rabiosa. La corta reutilización de Atronar, así como Salto Heroico y el remodelado Interceptar, son notas que de no existir cambiarían en mucho el concepto y fantasía que hay tras esta emocionante especialización. Mucha movilidad y fiabilidad con un tanqueo proactivo y estructurado. La corta reutilización de Atronar La corta reutilización de Atronar Y como siempre tenéis muchísima más información en WPB.com Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Gracias por ver el video. La corta reutilización de Atronar La corta reutilización de Atronar